Para reforzar dispositivos de las diversas corporaciones de vigilancia en esta temporada, autoridades de Altamira pusieron en marcha el operativo Navidad Segura, donde el alcalde Armando López Flores destacó el trabajo coordinado que se implementará en todo el municipio. Bueno, vamos a continuar con ello, estamos trabajando de manera coordinada y bueno, vamos a tratar de inducir a hacer recorridos en aquellas partes donde consideramos que es importante hacerlo. ¿Como de cuantos sectores estamos hablando, alcalde, donde se va a reforzar, digamos, por esta temporada? No, pues la idea es reforzar todo el territorio municipal, obviamente dando prioridad a las zonas urbanas, vamos a ver si también incluimos Cuauhtémoc, que es un centro de población importante, y los ejidos aledaños a la carretera. Esto viene a complementar el operativo que hacemos Chamos Andal, que es el de acompañar a los paisanos, a los migrantes que vienen a visitar a sus familiares y bueno, con esto damos una atención integral a toda la población. Previo al banderazo oficial del operativo, el alcalde y representantes de las diversas corporaciones de seguridad sostuvieron importantes diálogos sobre los mecanismos que implementarán en colonias y diversos sectores socioeconómicos para disminuir índices delictivos en esta temporada y exhortaron a la aprobación para que denuncie cualquier situación de riesgo en su entorno. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 9, Claudia Araiza.